Que 48 horas que tuvimos, ¿eh? Y las que vamos a tener Muy bien, muy bien Y las que vamos a tener, bueno, actualizame un poco cómo está la situación en Cambiemos y demás Bueno, breve, si querés, de último minuto José Luis Esperda acaba de publicar en su cuenta de Twitter fotografía Tanto con Horacio Rodríguez Larreta, que ya le dio la bienvenida a Juntos por el Cambio Como con Patricia Bullrich, recordamos lo que pasó en las últimas horas, ¿no? Casi estalla por los aires Juntos por el Cambio Por esta, bueno, por este tironeo de si ingresaban o no Si ampliaban o no a Juntos por el Cambio con otros espacios En este caso con un sector un poco más liberal Escuchame, lo vi a... ¿Se estaba por ir de viaje, Esper, no? No tengo el datón, no tengo el datón Ah, no, porque lo vi con una valija ahí al lado Pensé que se estaba por ir de viaje No, no, pensé, no, 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 en un momento pensé Dije, bueno, capaz que, además, si es candidato tiene que viajar Y, bueno, no podés viajar si no tenés a... Obviamente tenés que llevar la ropa, ¿no? ¿No? El neceser, el neceser es muy importante, ¿no? ¿Será este de allí? Estoy preguntando por eso, no quiero... Entonces dije, bueno, capaz que justo estaba la... Estaba José Luis, estaba con la valija para irse de viaje, ¿no? Claramente Claro, no, 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 bueno, por las dudas, ¿no? Hay que aclarar... Claro, exactamente No vamos a pensar otra cosa, por favor No, porque usted tiene que ir de viaje si es candidato, ¿no? Eh, estoy medio anodadado Si se me permite el término Bueno, ustedes vieron, escucharon el audio ayer Eh, de... Es una... No sé, no sé si la palabra adecuada es una filtración o qué Ustedes saben que los programas de radio suelen tener camaritas Para la transmisión de... La transmisión por streaming Claro Se llama streamear De hecho, nosotros trabajamos, no en nuestro segmento Pero en otros segmentos, este, hace una transmisión audiovisual Bueno, eso también tiene Radio Rivadavia Donde están ahí, en la programación de Radio Rivadavia Es como la versión radial de La Nación Más Está ahí, eh, Jonathan Viale Está ahí, Babi Checopar Que Babi Checopar está en el canal de Maza y Manzano Pero bueno, no en el canal de Macri Eh... Y, eh, se filtró Ahora lo vamos a escuchar en un ratito Me lo vamos a pedir a la producción si puede conseguirlo para... Se filtró un diálogo que tuvieron, en lo que se llama, lo que uno infiere, se trataría de la tanda La tanda, o que estaba sonando una canción, ¿sí? Sí, o la tanda O la tanda Era tanda más, ¿no? Que nunca nos pase Que nunca nos pase que se filtre Que hablamos la tanda Bueno, están todas las cámaras apagadas acá Bueno, está bien, alguien puede... Evidentemente, alguien tuvo la picardía de seguir grabando, ¿no? Sí, un topo Sí, maldad Bueno, salió de Radio Rivadavia Es fuego amigo Claro Sí Y tuvo, además, el decoro El decoro De publicarlo el Día del Periodista, no sé si se dieron cuenta Sí, sí Ayer fue el Día de los Periodistas Ajá Del Doctor Lapuente, del Doctor Fabregat, del Doctor Duarte Y demás Donde cuenta, de alguna manera Yo creo que no debe ser cierto, ¿no? Que Horacio Rodríguez Larreta compra periodistas No Compra periodistas Paquete de periodistas Paquete de periodistas Paquete, sí El pack El pack Agarra el pack Agarra el pack ¿No? Es más Johnny Viale, ahí mismo, revela Lo revela él Lo revela él Que él tiene un problema con eso Tiene un conflicto con eso No sé si es Porque intentó comprarlo Porque no lo intentaron Porque lo compró Y no le cumplió No lo sabemos Porque no Me resulta raro, primero La publicación de eso El Día del Periodista Y yo pregunto ¿Se filtró una picardía? Fuego amigo ¿Quién lo hizo? ¿Con qué objetivo? ¿No? Son varias preguntas Que uno Se hace a esta altura Del día Lo tenemos vos Lo tenemos ¿Lo querés escuchar o no? Lo pedís, lo tenés A ver Lo pedís, lo tenés A ver ¿Cómo? Yo voy a comprar un paquete No puedo ser El Mande Mirá, Johnny Querí que te haya algo Cuando tengo necesidad Eso sí Me cogí otra vez No Sí, además Hay un tipo de Que cobrarles Y dejarlo que se está En internet Y cambiar Bueno Es un poco más largo Si puedo poner la versión Hay dos frases tremendas En ese cierre Hay que cobrarles Y dejarlo No, y la anterior Bueno, la anterior Tiene que ver con la La función de la vida privada De cada uno Es el típico chiste ¿Cuántas veces Uno hace esas chanzas Afuera del lugar? Por eso Eso no tiene No tiene Es gracioso Lo otro es mucho más grave A ver Son espacios de Dispersión Ya me voló Sí, claro Claramente Así que Durante las tandas Y los momentos De relax En un programa Por supuesto Pero el otro Más fuerte Claramente Cuando dice En un momento Hay que cobrarles Y dejarlos que Se estrellen Exactamente Sí A ver Después podemos poner La versión más larga Le vamos a pedir Por favor A nuestra A nuestra producción Tenemos tiempo De hecho Lo vamos a pasar En el conversatorio ¿Qué es lo que Subyace acá? Porque acá me parece Pablo Si estás ahí Te pido por favor Que te sumes ¿Qué Horacio Rodríguez Larreta Hizo Algo que nosotros Nosotros venimos Marcando desde hace Mucho tiempo Un armado político Donde entre otras Cuestiones Trató de resolver Su carencia A la hora de la Construcción Y su ausencia De carisma Con el manejo De recursos De hecho Fijate que Todas las alianzas Que él hace ¿No? No sé La suma A Florencia Arieto Entonces Florencia Arieto Se pelea Con Patricia Bullrich Vaya a saber Por qué ¿No? Cuántas razones Hubo No importa Averiguen ustedes Que son periodistas ¿Y qué hace Rodríguez Larreta? Plin La ficha A Florencia Arieto Lo mismo Casi la misma Mecánica Casi la misma Mecánica Con Waldo Wolf Exacto ¿No? Exactamente La misma Mecánica Para decir una Manera Lo voy a decir De estos Modos Compra todo Lo que puede Comprar Pensando que La construcción Política Está basada Sobre El uso De los Recursos Cuando digo Comprar Hablo de Contratos Puestos Rabioleras Y otras Cosas En otras Cosas Apelo a la Imaginación De nuestra Audiencia Bien Teniendo en cuenta Que tiene unos recursos Muy importantes Y es el mismo Modo El mismo Modus operandi Que tiene la Reta Con los medios De comunicación Con propios Y extraños A este lado El Río Bravo Tiene un arreglo Del Noventa y 7,8% A este lado Del Río Bravo A buen Entendedor Pocas palabras O casi Todos Tiene un arreglo Rodríguez Larrete Con todos Inclusive Con muchos medios Que uno identificaría A priori Como medios Estén en su En su línea Editorial Inexorablemente Kirchneristas Y demás Sin embargo Los empresarios Piensan como Empresarios Y entre otras Cosas Tienen que pensar Bueno En sostener Sus empresas Y la rentabilidad Y la rentabilidad Daniel Dejame sumar Inclusive Hasta esos márgenes Cuando Cuando comenzó Esta Esta interna Furiosa Con Patricia Bullrich El año pasado Ya le planteaban A Horacio Rodríguez Larreta Bueno La contienda electoral Llevamosla adelante Pero evidentemente Ahí hay una disparidad De recursos Que en su momento Le decían A Rodríguez Larreta Bueno Hagamos campañas De la política Pero no pongamos Los recursos económicos La publicidad Las relaciones Comerciales Que tiene Horacio Rodríguez Larreta En comparación Con los que tiene Bullrich Evidentemente Ahí empezaron A presionar También intendentes Legisladores Y otros sectores Para que Se equilibre un poco La balanza Porque bueno Evidentemente La ciudad de Buenos Aires Es la más rica Y la única Que gobierna el PRO Y desde ahí Es donde intenta Agarrarse también El jefe de gobierno Bien Exactamente Tiene muchos recursos El jefe de gobierno Y pensaba Rodríguez Larreta Siempre especuló Con la posibilidad De que iba a ser El candidato único Del PRO Sí O sea Acá el tema El gran tema De Larreta Es que Larreta Erró La estrategia Él siempre obró Como que iba a ser El candidato único Y que Patricia Burrich Era un experimento Para que El macrismo Tenga más herramientas Para negociar Internamente Con él Esa fue La mirada Que tuvo Rodríguez Larreta Siempre Bueno Se equivocó Porque Ahora está En una situación Muy competitiva Con Patricia Burrich No es el candidato único Y es más Existe la perspectiva De que pueda perder Y como logró Esa Esa posición Entre otras cosas Con el uso De los recursos ¿No? Comprando Todo lo que podía Este Comprar Permanentemente La Reta Todo lo que puede Comprar Lo compra Gracias Martín Y todo lo que puede Vender en términos Inmobiliarios Lo ve Bien Una prueba de eso Es el propio Martín Lustó Martín Lustó En realidad está Confesando No es que está Denunciando Se está Autoincriminando Sí Se está autoincriminando Claramente Porque En ese momento Lustó Se planteaba como una Alternativa al PRO Hoy Lustó es una Variante Es una linterna Del larretismo Ayer la Reta Lo dejó claro Que su candidato Es Lustó Lo dejó absolutamente Claro que su Exactamente Que va a meterle Todos los fierros A Lustó La Reta Corre el riesgo De quedarse Sin nada Absolutamente Sin nada Absolutamente La Reta Corre El serio Riesgo De El 14 de agosto Ser una persona Que está En el llano Político Porque No logró Pueden no Lograr Poner su Sucesor En la En la Jefatura De gobierno De la ciudad Buenos Aires Y puede Y puede También Perder la Interna Presidencial Lo cual Lo colocaría De ser Ya está Confirmado Jorge Macri Evidentemente No responde Ninguna De sus líneas Horacio Rodríguez Larreta Es línea Directa Con su primo Mauricio Así que Podríamos decir Que esa Esa pelea Ya está Perdida Candidato Único Y que vengativo Que es Mauricio Que vengativo Que es Mauricio Porque uno piensa Desde la lógica El sucesor Debería haber sido Horacio Rodríguez Larreta ¿No? El hombre que articuló Que creó el PRO Fue 8 años Jefe de gabinete De Macri Cuando estuvo En En el gobierno De la ciudad De Buenos Aires ¿No? Todo indicaba Que de la lógica Sea Larreta Un sucesor Este De De Mauricio Macri ¿No? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá pasado ahí? Es un Un gran Misterio Bueno 9.42 minutos Me avisan por favor Cuando esté También hay un audio ahí Que está dando vueltas De Lilita Carrió Que es muy impactante Está, está Vamos ¿Lo tenemos? Sí Vamos a escucharlo Vamos Yo les diría que ese espacio Está liderado por Mauricio Macri Mauricio Macri A quien yo acompañé Y donde el acuerdo sea Para hacer un espacio de centro Se ha corrido a un espacio Más cercano al de Millet Lo dijo expresamente Nosotros queremos ganar Para hacer una alianza con Millet ¿Eh? En la segunda Ese espacio va por un ajuste Muy brutal Sobre las clases medias La ajuste Pero brutal Digo yo En cuatro meses Y va también Sobre Marcando la noción De orden Enmarcado en la anexión De un orden Pero de un orden Que no proviene ya Ni de la justicia Ni de la república Ni de los derechos humanos Ni la de represión Respetando los derechos humanos Sino en la noción De un orden Que también es una ilusión Que es que hay que reprimir Hasta matar Si es necesario Lo veo en la calle Amigas mías Que me dicen Vamos a matar a Prestige Porque qué vamos a hacer Con los manifestantes Si hay que matarlos Hay que matarlos Pero el orden Tiene que existir Esta noción De orden Esta noción De orden Represivo O de imaginario O ilusión De orden Represivo También está Enraizado En el colectivo De la gente Que está desesperada Por la inseguridad Pero que no puede Pero que lo que no Se da cuenta Es que Si a la violencia Ilegítima Que se vive En las calles Se le agrega La represión Indiscriminada Para construir el orden Si a esa violencia Se le suma Este tipo De violencia Lo que terminamos Es en un juzgamiento Por delitos De lesa humanidad Cometidos por el Estado Y van a ser juzgados Ministros Presidentes Y donde van a ser Condenados Lamentablemente Policías Estoy un poco Estupefacto Con los dichos De Elisa Carrió Claramente Porque No sé Que interpretación Hace Pero Está diciendo Que Milley Y Macri Van a hacer una alianza También participará De esa alianza Patricia Burrich Y que están proponiendo Un Una represión Feroz Y que todo eso Va a terminar Con Juicios De lesa humanidad Van a ser Castigados Penalmente Como si fueran Represores Yo no sé Cómo llega A esa conclusión No sé si la comparto De hecho La conclusión Pero Está planteando Un escenario Bastante apocalíptico ¿No? Si Aparte Está acabando Más la fosa De la grieta Entre ellos ¿No? Claramente Bueno No hay A buen Tener pocas palabras ¿No? Claramente Cuál es el perfil De Patricia Burrich Y cuál es el corazón De las diferencias Que hay Entre la opción De Patricia Burrich Y la opción De Horacio Rodríguez La reta Cuando hay muchos Estudios de opinión pública Que están marcando Que esa interna Esa interna La estaría ganando Patricia Burrich Eso es lo que marcan Los estudios De opinión pública Y a juzgar Por los gestos Públicos Que ha tenido Rodríguez la reta Pareciera ser Que Rodríguez la reta También cree eso Porque todos los gestos Son De algún modo De debilidad Especialmente El gesto De elegir Un candidato único Del PRO En La ciudad de Buenos Aires Cuando se supone Que es el distrito Que él controla Se supone Que si controlas El distrito Podés Elegir Por lo pronto Quién puede llegar A ser tu sucesor No solo Daniel No solo que no lo eligió A Jorge Macri Sino que no hubo reciprocidad Tampoco Jorge Macri No tiene como candidato A presidente A Horacio Rodríguez la reta O sea que también En su propio distrito Que gobierna Hace bastante tiempo Por eso Todos gestos de debilidad Todos gestos de debilidad De Horacio Rodríguez la reta Si va a ganar O va a perder No lo sabemos Eso lo vamos a saber El 14 de agosto Por la tarde noche Cuando se cierren Las urnas Y se vuelvan a abrir Para saber Cuál es el contenido Del voto Y del mensaje De la sociedad Pero estamos ante Un escenario Donde Rodríguez la reta El 15 de agosto Por la mañana Puede llegar A ser una persona Que está En la perspectiva Del llano político Después del llano Se puede volver Porque se puede quedar Sin la ciudad De Buenos Aires Y se puede quedar Sin la posibilidad De ser el candidato A presidente De la coalición Y se puede quedar Sin protección mediática También Y se puede quedar Eventualmente Sin protección mediática También Como le ha pasado A María Eugenia Vidal ¿Está con la María Eugenia Vidal? Exacto Tenía absolutamente Todo abrochado Todos los medios Abrochados Tenía una inmunidad Mediática tremenda La Leona La Leona Que perdió por 15 puntos En la provincia De Buenos Aires Bueno Estamos aquí Son las 17 minutos Si les parece bien Hacemos un repaso De lo que vamos a estar Conversando